Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Para ser grande en la vida necesitas hacer cosas grandes. Una de las más difíciles es levantarte temprano. Te deseo un buen inicio de semana. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por la intensa humareda provocando problemas oculares y respiratorios y afectando a los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz, la mínima fue de 3 grados y la máxima de 15 con tormentas eléctricas. Así que, por favor, tome sus previsiones. En Cochabamba, la mínima fue de 11 grados y la máxima de 24 con un cielo totalmente nublado. En Santa Cruz, la mínima fue de 21 grados y la máxima de 36 con un cielo parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. Por favor, acompáñenme hasta la segunda sección en Potosí. La mínima fue de 2 grados y la máxima de 13. En Oruro, la mínima fue de 4 grados y la máxima de 19. En Chukisaca, la mínima fue de 9 grados y la máxima de 21. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Por favor, acompáñenme hasta la tercera sección en Pando. La mínima fue de 20 grados y la máxima de 29. En Beni, la mínima fue de 22 grados y la máxima de 32. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. Así que, por favor, tome sus previsiones. En Tarija, la mínima fue de 15 grados y la máxima de 27 con un cielo mayormente espejado. Ahora sí amigos, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!